La ex vicepresidenta de Colombia, Marta Martial Ramírez, les hizo fuerte petición al presidente Petro y a los mandatarios de Brasil y México sobre el fraude en Venezuela. Ahora sí proponer una nueva elección. La ex vicepresidenta de Colombia hizo una publicación en X en la cual aseguró que el hijo de Nicolás Maduro reconoció que anunciaron la victoria de su padre sin haber recibido total de las actas electorales. Continúa la polémica por el fraude del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Marta Lucía Ramírez es vicepresidenta de Colombia y hizo un recorderiz por medio de su cuenta de X al excanciller brasilero y actual asesor de la presidencia de ese país, Celso Amorí, el primer mandatario brasileño, Lula Da Silva, al presidente colombiano Gustavo Petro y al jefe de Estado de México Andrés Manuel López Obrador, relacionada con que el hijo de Nicolás Maduro reconoció que el régimen venezolano anunció la supuesta victoria de su padre sin haber recibido ni totalizado las actas electorales. Adicionalmente, la también ex canciller les pidió a los mandatarios que no propongan una nueva elección. Dichas palabras se dan después de que por medio de un comunicado conjunto en los gobiernos de Brasil, Colombia y México instaron a las autoridades venezolanas a acelerar el proceso de conteo y a divulgar los datos detallados por cada mesa de votación. Las palabras exactas de la exfuncionaria pública fueron las siguientes. En recorderiz a Amorín, Lula, Petro y López, el mismo hijo de Maduro, reconoció que anunciaron la supuesta victoria de Maduro sin haber recibido ni totalizado actas. Por eso incumplieron un plazo de 48 horas de ley orgánica doctorada. Por favor, ahorrense y proponen nueva elección. Adicionalmente, recordó otra publicación en su cuenta X en la que hijo de una petra. Maduro dice que las actas del 28 acuerdo las tiene el CNE porque las están totalizando y cuando terminen las hará conocer. Coronaron el dictador con 5.150.092 votos o el 51.02% sin acabar de contar. Hijo de Nicolás Maduro. Y es que en su momento, en W Radio, el hijo de Nicolás Maduro firmó que el oficialismo posee las actas y está a la espera de que el CNE publique sus resultados para ratificar la victoria de Maduro. Asimismo, sostuvo que el sistema electrónico del órgano electoral es inviolable y que el inconveniente se originó en la transmisión de los resultados. Estamos viendo una serie informática. Ayer nos tumbaron 50 páginas del gobierno y nosotros estamos aquí resistiendo. Comentó. En relación a las críticas sobre la ausencia de publicación de los resultados completos, respondió señalando que, ¿por qué nosotros tenemos que demostrar que el CNE dice la verdad o no? Más bien ellos, la oposición, tienen que demostrar su punto de vista. Las actas siempre se han publicado y se publicarán y cuando eso pase, veremos quién puede decir algo en contra de nuestra institucionalidad. En cuanto a proponer nueva elección, como mencionó Marta Lucía Ramírez en la publicación ante citada, recientemente el expresidente Iván Duque en una publicación comentó que desde Venezuela tendrían planeado anular las elecciones realizadas debido a la falta de soporte con actas para los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral CME, que declaró a Maduro ganador con el 51,95% en los votos, frente a 43,18% de gozales, con el 96,87% de las misas escrutadas.